¡Buenos! Es muy probable que el jueves Banxico dé el primer recorte en su tasa de interés desde hace como dos, tres años. Para ver qué demonios significa eso y cómo nos va a impactar, Cintia Valeriano, profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, está aquí con nosotros. Cintia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Encantada de saludarte. Muy bien, gracias. Mi estimada Cintia, nada más una especie de recuento. ¿Qué significaría si ya Banxico el jueves decida darle un bajoncito, aunque sea de 25 puntos base o 0.25% a su tasa de interés de referencia? Bueno, de entrada, el efecto inmediato, sobre todo para todos los que somos usuarios de toda clase de créditos, pues evidentemente es el abaratamiento del acceso al financiamiento, ¿no? Se abarata en consecuencia las tasas de referencia para los créditos hipotecarios, los créditos automotrices, los créditos de consumo, el propio manejo de las tarjetas de crédito. Este es, digamos, el efecto inmediato que puede tener en el mundo de los consumidores. Por otro lado, pues también se va reduciendo, digamos, esta diferencia o este gap que tenemos en comparación con la tasa de interés de los Estados Unidos. Esta semana no solamente Banco de México va a sesionar para determinar qué va a suceder con su política monetaria, sino la Reserva Federal también va a fijar su posición precisamente esta misma semana. De acuerdo con todos los análisis presentados, el consenso gira en torno a que la FED va a mantener su tasa de interés, como se encuentra en estos momentos, en un rango de entre 5.25 a 5.50. Y todo parece indicar, por algunas filtraciones, comentarios, por cómo se presentó sobre todo a la minuta de la última sesión, que como bien comentas este jueves, nuestro banco comienza también a reducir, empieza a reducir la tasa de interés. Y eso, insisto, pues va reduciendo poco a poco la diferencia existente, aunque todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero va reduciendo poco a poco esta diferencia y generando también esta sensación de que ya no da para más el mantener estas tasas de interés tan altas con todos los efectos negativos que tiene, sobre todo en la inversión. Claro. Oye, Cintia, ¿sientes que esta decisión obviamente va a impactar en el tipo de cambio peso dólar? Puede llegar a impactar, por supuesto, porque al final del día, insisto, si la Reserva Federal se mantiene en su misma posición y nosotros comenzamos ya el deslizamiento hacia abajo, eso va a provocar que exista un ligero nerviosismo. Recordemos que siempre monedas como el dólar, que es la moneda que tiene el mayor nivel de circulación a nivel internacional, también es considerada hoy en día como una de las monedas seguras o de las monedas de resguardo. Cuando la situación se empieza a complejizar en el mundo, normalmente se incrementa la demanda del dólar. Aunado a lo anterior, pues viene también este proceso electoral que vamos a vivir de forma colateral en Estados Unidos como en México. Así que, por un lado, uno, sí puede haber un ligero vaivén dependiendo de si se consuma finalmente este escenario del que estamos hablando, pero además todo lo que va a suceder a lo largo de este año va a terminar por impactar también el tipo de cambio. Sí, Cintia, y que Banxico empiece este deslizamiento hacia abajo, como le dices, ¿qué significa? O sea, ¿por qué están escogiendo a lo mejor este periodo para empezar con el recorte de tasas? Entre otras cosas, porque como bien lo comentaste al inicio de la nota, llevamos ya 36 meses manteniendo las tasas de interés altas. Y el tener una tasa de interés alta tiene un efecto negativo en la economía en términos macro. Si el financiamiento está demasiado elevado, entonces los consumidores se ven completamente disuadidos a utilizarlos para poder incrementar sus niveles de consumo. Las empresas no solicitan tantos créditos o no solicitan créditos para ampliar sus plantas productivas, para incrementar su tamaño de inventarios, para renovar su equipo mobiliario, equipo de transporte, etcétera, etcétera. Los gobiernos también se ven disuadidos a solicitar fuentes de financiamiento para financiar proyectos u obras públicas. Y este proceso, pues al final del día, termina por ralentizar el proceso de crecimiento. Si bien hemos tenido relativamente buenas tasas de crecimiento en los últimos dos años, siguen siendo consecuencia de este efecto rebote que tuvimos, sobre todo esta caída estrepitosa que tuvimos durante la pandemia. Pero en términos generales, en términos estrictos, realmente México ha tenido un crecimiento económico bastante mediocre en estos seis años prácticamente. Así que es parte de la discusión que siguen algunos miembros de la Junta de Gobierno y que por lo tanto van, digamos, empujando esta idea de que se tiene que disminuir la tasa de interés y lo que queremos es que se aliente la economía. Y, Virio, entonces eso no va más en un tema de tratar de expandir la economía y no tanto como decir, oye, ya la inflación ya la tenemos controlada. Correcto. Justo va por ahí. Y esa es la razón por la cual no existe un consenso sobre esta decisión. Es decir, si al final termina aprobándose en la próxima sesión, no va a ser por voto unánime. Muy probablemente se va a plantear bajo un escenario de votos divididos, entre otras cosas, porque hay quien anticipa que no es momento para iniciar todavía este proceso de deslizamiento hacia abajo de las tasas de interés, porque la tasa de inflación todavía no ha llegado a su punto objetivo, que es de entre el 3 y 3.5 por ciento. Estamos todavía muy arriba de esa perspectiva. Y por el contrario, ya se empiezan a visualizar algunas posibles barreras o riesgos que se pueden enfrentar no solamente a lo largo del 2024, sino 2024 y 2025, como el caso de este proceso de fragmentación económica que estamos observando ya en el mundo, que está restringiendo el comercio global. Entonces, esto podría ser contraproducente si no se lleva a cabo un buen cálculo, sobre todo de los distintos niveles de consumo que tenemos las personas, por un lado, y por otro lado, se inyecta suficiente cantidad de recursos para precisamente evitar que se colapse la economía o que exista este rebote de inflación. Claro. Pues ojalá lo hagan bien, ¿no? Uno espera de que tengan la decisión correcta. Cintia Valeriano, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Carlos. Hasta luego. Gracias. Gracias a Cintia Valeriano. Bienvenidos. Momento de dejarlos ir. Sean ustedes muy felices. Gracias.